Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a este vídeo en donde les voy a presentar Las mejores novedades que trae consigo La nueva actualización Android Wear 5.1.1 Una actualización que como veis aquí estoy con el LG G Watch El cual ya la ha recibido Bien, lo primero que podemos ver en la actualización Que trae muchas mejoras Es en cuanto al telón de notificaciones Como veis antes teníamos que ir clicando aquí Para que las notificaciones poderlas cambiar entre importantes, nada o todas Ahora simplemente nos sale el telón de notificaciones Y lo tenemos en un modo plano en vez de en tres dimensiones Tenemos el telón de notificaciones en un tono gris A continuación tenemos la pantalla de cine Tenemos lo de aumentar el brillo para exteriores Para que se vea el reloj más brillante Un brillo al máximo durante 5 segundos Me parece que es Y por último Vamos a bajar Otra vez el telón Y por último tenemos Un acceso a los ajustes Como veis el telón de notificaciones Está totalmente renovado con un diseño más plano Otra cosa de las que tenemos diferentes en Android Wear 5.1.1 Que acaba de ser lanzado para el LGG Watch Es que si clicamos Nos va a aparecer una especie de cajón de aplicaciones Donde tenemos acceso en primer plano A las aplicaciones más usadas Y después a un cajón de aplicaciones Donde tenemos acceso a agenda A ajustes A alarmas A aplicaciones propias que tengamos instaladas en nuestro Android Como este Assistant Brújula Encontrar mi teléfono Cronómetro Fit Acceso a Google Por ejemplo Keep que lo tengo instalado Una linterna Google Maps Play Music Etcétera Directa A cualquiera de estos contactos Y por último Si hacemos el desplazamiento Volvemos a entrar en Google En el acceso por voz De Google O Veis como lo está captando todo Vamos a ir para atrás Acceso por voz O El acceso que teníamos antes Para las principales Configuraciones de Google O sea Las principales acciones Que podemos hacer con el reloj Como apuntar una nota Un recordatorio Mostrar mis pasos Enviar SMS Etcétera Vamos a ir a los ajustes Y vais a ver Como es la última versión De Android 5.1.1 Si nos vamos abajo del todo Acerca de Ya vemos el modelo Que es el Headwatch Y si Vamos a versiones Le damos a tocar para ver Y veis como es la versión De Android 5.1.1 Recién actualizado Y el terminal rinde a la perfección Ahora voy a enseñar Una de las mejoras Más interesantes De este Android Wear 5.1.1 Una mejora Que es francamente Espectacular Una vez tenemos notificaciones Simplemente para pasar Entre una y otra Tenemos que hacer un giro De muñeca talco así A ver si sale Así Acá y para acá Y veis Como va pasando Como va pasando Entre todas las notificaciones Hasta llegar al final Cuando llega al final Vuelve para atrás O pega un pequeño botecito Aquí lo veis Esta sería la notificación final Donde pega un pequeño botecito Y esta es una funcionalidad Muy útil Simplemente con este giro Vamos a ver Todas las notificaciones Vamos a esperar Vamos a bajar un poquito así Y lo volvemos a repetir Un giro así Con la muñeca Y vamos a poder consultar Las notificaciones Sin necesidad De tocar nuestro reloj Con la mano Simplemente He necesitado giro De muñeca Esta es una de las mejores Funcionalidades Que incluye Android Wear 5.1 Y otra de las Principales novedades Es el excelente consumo De batería Voy a sacar mi teléfono Para que podáis ver Que tal rinde La batería De este Android Wear 5.1 Vamos a la aplicación Android Wear Y nos vamos Al reloj conectado Que en este caso Es el G Watch Ya que el Moto 360 Todavía no ha recibido La actualización Voy a bajar un poco el brillo Para que lo veáis mejor Aquí Pues si vamos al G Watch Que está conectado Y nos vamos a Batería del reloj Vais a ver Que la batería del reloj Ahora mismo Está al 43% Como reza aquí arriba Y el reloj Está desconectado Del cargador Desde ayer Aproximadamente A las 12 de la mañana Y ya estamos Casi a las 12 de la mañana Del día siguiente O sea Lleva 24 horas De funcionamiento Y todavía le rezan aquí Que quedan 18 horas De funcionamiento O sea Que se nos va A los dos días Sin cargar Es uno de los Relojes inteligentes Android Wear De los primeros Que salieron Que mejor rendimiento Está sacando En cuanto a la autonomía De batería Ya os digo Que os llega Con unos sencillos trucos Os llega a los dos días De uso de batería Y más con esta nueva actualización Unos sencillos trucos Que pasa Por tener la pantalla Siempre activa Desactivada Ya que eso consume Mucha batería Y después Esto ya lo podéis Organizar a vuestra manera Inclinar la pantalla Para que se encienda el reloj Que sería hacer el gesto así Para que el reloj se encienda Vista a previas tarjetas Eso es indiferente Gasta la misma batería Tenerlo activado Que no Y la otra cosa Es ya Desde el propio Android Wear Por ejemplo Yo por la noche Suelo poner El Pantalla De cine Modo pantalla De cine Así el reloj Con el movimiento No se enciende Ya que por la noche No es Vamos Molesta un poquito Que el reloj Si te estás moviendo En la cama Que se encienda A cada momento Entonces Yo uso en ese momento La pantalla de cine Para toda la noche Y puedo dormir Con el reloj puesto Y llega A los dos días De uso Este reloj Lo cargaré yo Por ejemplo Esta noche Para que mañana Me dure todo el día Pero bien bien Lo podría cargar Mañana Sobre las 10 12 de la mañana Que ya tendría Que cargarse Vamos Obligatoriamente Pero por eso Si estáis fuera de casa Y no tenéis acceso A un cargador Por lo lógico Es cargarlo esta noche Que ya sería Un día y medio De uso Pero ya os digo Que llega a los dos días Dos días y pico De uso Siempre del uso Que le demos Y cumpliendo Algunas reglas Como la que os he dicho Por ejemplo En los momentos Que no necesitéis Que el reloj Este activo Cuando meneáis La muñeca Pues poned la pantalla De cine Por ejemplo A la hora de iros A dormir Echaros la siesta La pantalla de cine Pues va a hacer Que el reloj No se encienda Cuando le dais Dos toquecitos A la pantalla Entonces no se va a encender Con el simple movimiento De la muñeca Y bueno Lo dicho Esta actualización De Android Web 5.1.1 El eje Lo está haciendo Perfecto Está llevando actualizado Este reloj Mucho antes Que otras compañías Del sector Que otros rivales Y bueno Es un reloj Que para mi Es muy recomendable Ya que es uno De los que ahora mismo Podemos encontrar En oferta Por unos 100-120 euros Y nos da un rendimiento De verdad Una sensación Una experiencia Android Wear Increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!